Dios los bendiga hermanos y amigos bienvenidos una vez más a su espacio agradecidos con Dios en esta ocasión vamos a estar compartiendo una palabra de Dios para tu vida bajo el tema la importancia de aprender a descansar en Dios así que comenzamos comienza tu día de la mejor manera comiénzalo bien comienza agradecido con Dios bienvenido a este espacio de oración y palabra de Dios descansa en la presencia de Dios cuando nosotros hablamos acerca de la importancia de hablar de aprender a descansar en la presencia de Dios es porque él es el único refugio él es el único descanso él es la única salida tú lo puedes ver ahí mostrado reflejado en el salmo 91 donde dice la palabra del señor que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente tú estás viendo que la palabra omnipotente el que es suficiente el que es todo poderoso el que para él no hay nada que sea imposible nosotros necesitamos aprender a tener una relación con Dios porque muchas ocasiones por ejemplo este salmo que estamos tocando lo utiliza muchas personas como amuleto pensando de que solamente con abrir la biblia este ya puede ser librado de toda peste puede ser librado de toda acechanza maligna pero en realidad este salmo se vivifica y sus promesas son concretadas en aquel que busca de la presencia de Dios y vive continuamente anhelando la presencia de Dios porque dice el que habita el abrigo del altísimo un ejemplo natural por ejemplo tú no vives en el carro tú no vives en el autobús no vives afuera no donde tú comes donde tú descansas donde tú duermes donde tú te relacionas bendito sea Dios con tu familia con tus seres queridos es dentro de tu casa el que habita el abrigo del altísimo está hablando de alguien que tiene relación con Dios está hablando de que alguien que tiene comunión con Dios está hablando de alguien que Dios es su todo en su vida bendito sea Dios Aleluya esa persona es amados hermanos la que encuentra descanso la que encuentra paz en tiempos difíciles él puede decir como dice el verso 2 diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío él tiene quien confiaré tiene alguien en quien confiar al abado sea Dios Aleluya, mira que más encontramos, bendito sea Dios Cuando nosotros depositamos y descansamos en la presencia de Dios Tenemos esperanza, número uno Número dos, aleluya, tenemos protección, tenemos cobertura, tenemos seguridad Porque dice la Biblia, en el verso 4 Con sus plumas te cubrirá Hay algo que el diablo no puede penetrar Hay algo que las pestes no pueden penetrar Hay algo que, bendito sea Dios Nada puede llegar a penetrar Y es la cobertura, es la presencia de Dios sobre tu vida Y en tu vida, porque dice la Biblia Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Mira, bendito sea Dios Por eso dice el verso 3 que dejamos atrás Él te librará del lazo del cazador El diablo no puede penetrar como quisiera Bendito sea Dios Si no, preguntémosle Cuando era cuestionado Bendito sea Dios ¿De dónde vienes? Y que él le dijo que venía de rodear la tierra En el libro de Job Capítulo 1 Y Dios le pregunta ¿No has visto mi siervo Job? Aleluya Y empieza a darle la descripción De cómo era Job Pero lo interesante es que el enemigo viene Y le dice a Dios que le quita el vallado Y va a ver si no habla Fema Delante de su misma presencia O sea, cuando tú caminas con Dios Cuando tú buscas con Dios Cuando tú buscas tener una comunión Una relación con la presencia de Dios Es como un vallado Es una protección Es Dios cubriéndote Bendito sea Dios En el cual tú estás seguro Que aunque el enemigo El cazador Satanás Venga Venga Y te ponga trampas Trate de Lazarte Trate de atarte Trate de destruirte No puede No puede Porque tienes a Cristo de tu lado Y el Señor Jesucristo A eso ha venido A deshacer Las obras De Satanás Cuando tú estás dentro De la cobertura de Dios Caminas En victoria Bendito sea Dios Porque el que está con nosotros Es mayor que el que está en el mundo Así que No te desconectes de la presencia de Dios No pierdas Bendito sea Dios Tu relación Tu comunión con Dios Esa intensidad Esa entrega Esa búsqueda No la pierdas Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque eso Es lo que hace Que el enemigo No pueda hacer Y deshacer Él anda como león rugiente Dice la escritura también Viendo a quien devorar Pero nosotros Estamos escondidos en Dios Aleluya Y Él te librará Del lazo del cazador Y de la peste destructora Cuánta angustia Cuánta aflicción Hay en estos tiempos Por Que Incluso Ni la vacuna Es segura Bendito sea Dios Hay mucha gente Que está esperando la vacuna Pero bendito sea Dios El único que puede darte garantía De poderte librar De toda peste No solamente De la que está En estos momentos Sino también De las que han de venir Porque ahorita Estamos apenas En principio De dolores Van a venir Más pestes Van a venir Más terremotos Van a venir Hambre Con más intensidad Pero el que habite Al abrigo del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente El que habite Bajo el abrigo Del altísimo Va a tener esperanza El que habite Bajo el abrigo Del altísimo Será librado Del lazo del cazador Y de la peste destructora El que habite Bajo el abrigo Del altísimo Tendrá refugio Tendrá cobertura Tendrá seguridad Tendrá protección Aleluya Bendito sea Dios El que habite Bajo el abrigo Del altísimo No temerá No va a tener Ningún temor Porque Dios No ha puesto Espíritu De cobardía En nosotros Sino de poder Sino Bendito sea Dios De amor Aleluya Bendito sea Dios Y de dominio Propio Mire No temerás Terror nocturno Ni saeta Que vuele de día Porque Regresemos otra vez Al verso 4 Donde dice Que Debajo de sus alas Tú vas a estar seguro Y mira que Dice ahí Escudo Escudo Y abarga Es su verdad Aleluya Que hermosa Comparación Porque ahorita Estamos Bendito sea Dios En una guerra Constante En una lucha Constante Para no retroceder Para no desmayar Constantemente El enemigo Tira dardos A tu mente Tira dardos Bendito sea Dios Con intención De herirte Con intención De matar Tu fe Bendito sea Dios De todas maneras El busca Destruirte Pero Nosotros Tenemos El escudo De la fe Bendito sea Dios Cuando nosotros Nos depositamos En las manos De Dios Y buscamos Mantenernos Bajo ese abrigo Dice la Biblia Que Él va a ser Mi escudo Un soldado Cuando iba A la guerra No solamente Iba con espada Iba con escudo Porque En la guerra Lanzaban Flechas Cuando está hablando De dardos Está hablando De flechas Que lanzaban Los enemigos Entonces Para que ninguna De esas flechas Dañaran Bendito sea Dios Esos guerreros Que iban a la batalla Ellos levantaban Sus escudos Y las flechas Empezaban A impactar En sus escudos Y eran protegidos A través de ese escudo Pues La Biblia nos muestra De que Él es nuestro escudo Él es nuestra protección Él es nuestra cobertura Bendito sea Dios Por eso No vamos a tener Temor A ningún terror Nocturno Ni a saeta Que huele de día Ni a pestilencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Aleluya El verso 9 Mira Lo tercero Lo hermoso De aprender A descansar En la presencia de Dios Dijimos Número 1 Tienes esperanza Número 2 Tienes protección Número 3 Bendito sea Dios Mira el verso 9 Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Aleluya Al altísimo Por tu habitación No sobrevendrá mal Ni plaga Tocará Tu morada Aleluya Está hablando De aprender A poner La confianza La fe Solamente en Dios No en gobiernos No en reyes No en el dinero No en médicos Tú lo puedes ver En medio de toda esta pandemia Que hemos pasado Tú puedes verlo Bendito sea Dios Han muerto Gobernantes Han muerto Grandes líderes Políticos A través De esta peste Han muerto Reyes Han muerto También Incluso Hasta médicos El inicio De esta pandemia Vimos una gran Mortandad Incluso de médicos Gente con posibilidades Económicas Y no han podido Hacer nada Es que la única Y verdadera Protección Tú solamente La encuentras Cuando habitas Al abrigo Del altísimo Y moras Bajo la sombra Del omnipotente Dios Ahora entiendes Porque en Éxodos Capítulo 33 Versículo 15 Moisés Le dijo Al Señor Bendito sea Dios Si tu presencia No va conmigo No me saques De aquí Porque la garantía Bendito sea Dios De poder Seguir Adelante Es la presencia De Dios Así que Te invitamos En esta hora Te invitamos A que aneles A que busques Y que aprendas A descansar En la presencia De Dios Número uno En el Bendito sea Dios Nosotros Encontramos Dijimos Esperanza En él Encontramos Refugio Seguridad Bendito sea Dios Protección También Tú puedes ver Porque cuando Ponemos la confianza En él Bendito sea Dios No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada Por ejemplo Vemos el caso De Egipto Y Gosén Cuando las plagas Estaban cayendo Sobre Egipto Bendito sea Dios Por ejemplo Ranas En la cama Ranas En la cena Ranas En la sala Ranas Por todos lados Bendito sea Dios Tú mirabas Que Gosén Estaba libre De todas Estas plagas Cuando La plaga De la muerte Cuando entró La mortandad Bendito sea Dios Y hubo Tinieblas Tensas En Egipto Bendito sea Dios La Biblia dice Que en Gosén El pueblo de Israel Estaba en luz Bendito sea Dios Cuando tú tienes La presencia De Dios Sobre tu vida No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada Pero para eso Vamos Bendito sea Dios A ver lo siguiente Por Cuanto En mí ha puesto Su amor Verso 14 Yo también lo libraré Amar a Dios Sobre todas Las cosas Amar a Dios Sobre todas Las cosas Me invocará Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Y le saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Aleluya Tú vas a ver Respuesta Tú vas a ver Resultado Siempre que camines De la mano De Dios Siempre que camines Con la presencia De Dios Tú necesitas Hoy Tomar una decisión Bendito sea Dios Tu descanso Tu paz Tu salvación No se encuentra En los gobiernos No se encuentra En los reyes No se encuentra En los políticos No se encuentra En el dinero No se encuentra En la medicina No se encuentra En la ciencia Solamente Se encuentra En el rey De los reyes Y el señor De los señores Jesucristo De Nazaret Que decisión Vas a tomar En esta mañana A quien Vas a escoger Vas a escoger A Cristo Bendito sea Dios O vas a seguir Confiando En otras cosas Vas a seguir Poniendo tu esperanza En otras cosas El único Que puede Traer Verdadero Descanso Bendito sea Dios Y seguridad Es únicamente Jesús De Nazaret Así que te invitamos A que en esta hora Te entregues A él Y le digas Señor Jesús Hoy En esta mañana Me entrego A ti Y me deposito En tus manos Señor Dios Todopoderoso Ya no quiero Señor Caer En las carras De Satanás No quiero Caer En sus artimañas En sus trampas Que me llevan A alejarme Más de ti Señor Quiero Señor Aprender a caminar Contigo Quiero Señor Aprender a ser Tu voluntad Señor Perdóname De mis pecados Perdóname De mis maldades Límpiame Y hazme una nueva Criatura Deposita tu Espíritu Santo Sobre mí Ayúdame Dios Todopoderoso Que tu presencia Habita en mí Oh Dios amado Glorifícate Padre Aleluya Y rompe Toda cadena Oh bendito Jesús De Nazaret Y permíteme Que mi nombre Sea inscrito En el libro De la vida Gracias Padre Gracias Hijo Y Espíritu Santo de Dios Bien Bendito sea Dios Hemos llegado Al final De esta Hermosa meditación Nos vemos Con la ayuda Del Señor En la próxima Transmisión Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video